No, se acabó, se acabó. Ya no queda esperanza. Yo creía que estaba tranquilo. Tenemos una invitada. Bienvenida, ven aquí. Lara se quedará con nosotros hasta que su padre se recupere. Oh, querida. Mamá, ¿Lara se va a quedar acá en casa? Claro que sí, hija. Él iba a morir por nosotros. Por supuesto que la cuidaremos. Sí, toda la razón, mamá. Lamento lo que pasó, Lara. Tu padre regresará. Mira, el mío está aquí. No te preocupes, ¿está bien? Ojalá Mehmet estuviera aquí. Entiendo, señora, pero lamentablemente hay reglas que no pueden romperse. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes.